Antes de comenzar, pequeña aclaración, el resumen abarca desde la llegada al techo de Onigashima, es decir, también veremos la participación de los otros miembros de la peor generación. Sin nada más, recuerden apoyar el video para seguir trayendo One Piece. Los miembros de la peor generación por fin consiguen subir hasta el techo de Onigashima. Kid Killer Lau y Zoro son los primeros en llegar. Momentos después, Luffy también llega tras romper una puerta, y al ver que los Vainas Roja fueron completamente derrotados, a pesar de la imponente presencia de los Yonko, el Mugiwara pasa en medio de ellos y llega con Kimon. El samurái, devastado por la derrota, le pide a Luffy que cargue con Wano y lo libere. Luffy acepta diciendo que obviamente lo hará pues es el país de sus amigos. Tras escuchar sus palabras, Kimon pierde el conocimiento y Kaido decide atacar. Para evitar que los samurái terminen afectados por el ataque, Luffy le pide a Lau que los transporte fuera, y luego de que lo haga, Luffy salta hacia el cielo y prepara su ataque. Ataque con Ryu de Wano, el cual lleva la fuerza de todo lo que Wano ha sobrevivido hasta ahora. Este ataque es un Red Rock y consigue derribar a Kaido. Finalmente, Luffy se coloca su sombrero y declara que será quien derrote a los Yonko, y aquel que se convierta en el rey de los piratas. Tras esto, Luffy vuelve a saltar contra Kaido y a diferencia de su encuentro anterior, consigue esquivar el ataque del rey de las bestias. Segundos después, Big Mom ataca con Prometheus, pero ahora Zoro interviene y corta el fuego demostrando que consiguió copiar las técnicas de Kimon. Finalmente Kaido ataca una vez más, pero Lau transporta a Luffy y Zoro evitando que sean golpeados. Una vez los tres capitanes se reúnen para demostrar quién es el más fuerte, por sugerencia de Luffy compiten en un juego. Quien esquive primero el ataque de Big Mom que se dirige a ellos perderá, y por la terquedad de los capitanes terminan recibiendo el ataque. Aunque no sufre mucho daño. Mientras los capitanes juegan, Zoro y Killer arremeten contra Kaido aunque no logran herirlo. Y tras esto, ahora sí que sí, todo el mundo se prepara para pelear en serio. Luffy activa el Gear 4, Kid usa a Pan Rotten y la usa su run para levitar. Sin embargo, a pesar de lanzar una lluvia de técnicas, ningún golpe consigue algo contra Kaido. Y todo se complica más cuando el Yonko usa su forma de dragón, pues ahora puede emplear técnicas que abarcan más espacio. Pero a pesar de esto, la peor generación continúa avanzando. Luffy logra cestar un King Kong Gun, Kid estampa al dragón contra el suelo usando su fruta, la usa Gamma Knife para atacar desde dentro del cuerpo de Kaido, y Killer ataque utilizando Kama Sonic, que consigue lastimar al emperador. Desafortunadamente, todos se habían olvidado que no se enfrentan solo a Kaido. Así que Big Mom interviene y con un rayo golpea a Killer, quien gracias a la intervención de Luffy no es devorado por el dragón. Sin embargo, ahora Luffy está en problemas, pues Kaido prepara un bolobrit. Para salvar a su capitán, solo se transporta con ayuda de Lau y corta el ataque de Kaido. Luego una vez más, gracias a Lau, lanza el ataque y Toriu Hyuren cae usando a Enma. El ataque parece peligroso y recuerda a Oden, por eso Kaido lo esquiva. Acto seguido, Big Mom ataca con Zeus, dejando a todos en el suelo, excepto a Luffy por su inmunidad a la electricidad. Ahora Kaido ataca con un bolobrit, pero una vez más Luffy parece inmune, aunque dice que únicamente se debe al poder de sus agallas. Tras gritar esto, Luffy lanza una lluvia de golpes contra el emperador, ataque que consigue derribarlo. Desafortunadamente, los intensos golpes agotan el Gear 4, así que Luffy se desinfla y cae al suelo. El resto de los piratas aprovechan que Kaido parece haber perdido el conocimiento para seguir atacando, pero Big Mom logra entretenerlos del tiempo suficiente hasta que Kaido vuelve a recuperarse. Y las cosas se complican más cuando Kaido crea tornados, pues gracias a uno de estos logra tragarse a Luffy. Afortunadamente, un par de segundos después, Zoro logra rescatarlo al usar la técnica Santoryu, Kokuyo o Tatsumaki, la cual corta al Yonko. Debido a esto, Kaido decide subir el nivel de la pelea y usa su transformación humano bestia. Luffy por su parte pide a Zoro que le consiga un minuto y se echa a dormir para recuperarse. Durante este tiempo, la peor generación nota que si los dos emperadores pelean juntos, la batalla será imposible. Por eso, la mejor opción es separarlos. Y con Luffy de pie otra vez, el grupo de piratas pretende idear un plan para separar a los Yonko. Desafortunadamente, Kaido y Big Mom se adelantan a la jugada y lanzan un ataque colosal llamado Hakai. El ataque es extremadamente poderoso, que ni siquiera hay tiempo para esquivar. Sin embargo, Zoro, haciendo un gran esfuerzo, logra detenerlo por unos segundos, permitiendo que todos salgan prácticamente ilesos. Todos a excepción de Zoro, que queda lastimado. Luffy no desperdicia la oportunidad que creó su compañero y ataca con un Red Rock, pero Kaido lo esquiva. Aunque esto para Luffy ya es una victoria, pues Kaido reconoció que el golpe podría haberle hecho daño. Tras esto, luego de que Kaido se burle de que Luffy solo habla de determinación y no muestra poder llegar a ningún lado, la pelea se reanuda en un mano a mano entre Kaido y Luffy, duelo que no termina del todo bien para el Mugiwara, pues Kaido logra acorralarlo. Al mismo tiempo, los demás Supernova empiezan un plan para vencer a Big Mom. Primero Kid encierra en una jaula de metal a Zeus, luego Killer acorrala a Napoleón y Zoro corta constantemente a Prometheus. Adicional a esto, Kid aprovecha un golpe de Big Mom para envolver su brazo en metal y usar su repulsión para que junto a un ataque de Lau, la Emperatriz salga volando de Onigashima y caiga al mar en donde se hunde. Los combis de Big Mom intentan ir en su ayuda, pero no logran nada, hasta que Kaido consigue derrotar a Luffy y ataca a Zoro. Esto permite que Prometheus rescate a Napoleón y juntos vayan a ayudar a Big Mom. Debido al cambio, en la situación, Kid y Killer deciden encargarse de Big Mom mientras Zoro y Lau hacen lo posible por rescatar a Luffy. Zoro usa a Kyo Torio y luego se lanza contra Kaido con la técnica Kyo Torio, Moja no Tawamure, ataque que logra cortar a Kaido, pero el emperador no cae. El rey de las bestias reconoce la fuerza de Zoro y también señala que el espadachín al parecer posee Haki del Conquistador, lo que Zoro dice desconocer y que solo atacó con todo lo que tenía. Tras esto, como Zoro mantiene las secuelas del ataque, Hakai anterior expresa fácil para Kaido, así que tanto él como Lau que intenta ayudarlos son alcanzados por un Ramei Hake, lo que los deja en el suelo. Acto seguido, Kaido dice que es una lástima pues si se hubieran unido a él, podrían haber conquistado el mundo. Tras estas palabras, Luffy se pone de pie y luego de decir que jamás se pondrían de su lado pues quieren a los samurái, el sombrero de paja está listo para pelear una vez más. Además señala que notó que Kaido puede imbuir sus ataques con Haki del Conquistador. Para Kaido, las palabras de Luffy no significan nada, pues solo unos pocos pueden usar el Haki de esa forma. Sin embargo, el Capitán Mugiwara lo consigue, poder con el que logra pelear mano a mano con el Yonko, incluso lo manda a volar. Durante estos segundos, Luffy le pide a Lau que baje junto a Zoro y a que cueste lo que cueste derrotar al Rey de las Bestias. Al mismo tiempo, Big Mom empieza a subir al techo de Onigashima. Por sugerencia de Prometheus, crea un nuevo homie de nubes al que nombra Hera, y cuando ve a Kiddy Killer decide probar su poder, consiguiendo mandar a volar a los dos Supernova. Finalmente, la Emperatriz decide ir tras ellos para vengarse. De regreso con Luffy, luego de que Kaido se reponga, la batalla se reanuda con un intenso intercambio de golpes que hacen que Luffy empiece a disfrutar de la pelea. Según Kaido, lo que el Mugiwara siente es la emoción de enfrentar a alguien más poderoso, cosa que él no puede sentir pues no tiene rival. A pesar de esto, como Luffy mantiene el duelo, Kaido empieza a disfrutar del enfrentamiento. Desafortunadamente, en el mejor momento de la batalla, Luffy excede su límite del haki del conquistador y Kaido lo manda a volar fuera de Onigashima con toda su fuerza. El rey de las bestias se arrepiente de su descuido, pues como no tiene el cuerpo de Luffy, la esperanza de que regrese aún estará viva. Luego de esas palabras, vemos como Luffy inconsciente cae y se hunde en el mar. Debido a esto, Kaido puede ir a eliminar a Momonosuke para que la guerra termine. Sin embargo, entre Kiemon y Shinobu consiguen evitarlo, aunque la Kunoichi y Momo caen de la isla. Segundos después de esto, Yamato hace su aparición y confronta a su padre. La chica menciona que aún creen que Luffy regresará y será quien lo derrote. Por eso, su papel es entretenerlo hasta que vuelva. Para poder enfrentar a Kaido, Yamato usa su transformación mitad bestia. Yamato posee la fruta Soan Inuinu o Kuchinomakami. Según Kaido, esa fruta representa a la deidad protectora de Wano, así que le ordena a Yamato volverse la gobernante, pero ella no acepta, y una vez más declara que es Oden y que saldrá al mar junto a Luffy. Luego de esto, la pelea se reanuda con un choque de técnicas. Mientras ellos pelean, Luffy es rescatado del mar por la tripulación del agua en el submarino, y luego de ir a tierra firme le entregan comida. En el lugar también aparece Karibu que colabora con mucha más comida. Además, Momo y Shinobu resultan estar ahí también. La cosa es que mientras come, Luffy le pide a Momo que lo lleve de regreso a Onigashima luego de recuperarse, y para cumplir su deseo, Momo le suplica a Shinobu que use su poder de envejecer las cosas para convertir su cuerpo en un adulto de 28 años. Shinobu no tiene de otra que aceptar, así que cuando Luffy está listo para regresar a la pelea, Momo aparece en forma de dragón, uno tan grande como Kaido. Mientras tanto, Yamato sigue peleando contra su padre, ambos usan Raimen Hake del que solo Kaido recibe daño, pues Yamato usa el poder de su fruta y crea una armadura de hielo en su cuerpo. A pesar de esto, Kaido retoma la pelea, incluso señala que Yamato no tiene a nadie, pues todos quienes alguna vez la ayudaron perdieron la vida, o más bien Kaido los eliminó. Esto hace referencia a los daimyo de Wano que la ayudaron cuando Yamato terminó en prisión por desobedecer a su padre y querer ser Oden, y a un pirata bestia que le llevaba comida sin permiso, además de Ace aunque no cayó a manos de Kaido. La cosa es que debido a estas palabras, Yamato prepara un nuevo poderoso ataque y al mismo tiempo, Luffy a bordo de Momo usa el gear por Snakeman y también ataca. La combinación de ambos golpes manda a volar al emperador. Lo primero que hace Luffy al ver a Yamato es agradecerle por ocuparse de Kaido en su ausencia, luego obliga a Momo a superar su miedo y morder a Kaido que se transforma en dragón, cosa que Momo hace. Tras esto, Luffy le encomienda a Momonosuke mover a Onigashima para que no avance hacia la capital de las flores, y también le pide a Yamato que lo acompañe. Él en cambio, cueste lo que cueste, derrotará a Kaido. Una vez Momo y Yamato se marchan, Kaido vuelve a su transformación mitad bestia y la batalla empieza una vez más. En esta ocasión, la pelea es más equilibrada que antes y aunque Luffy no usa el Gear 4, puede mantener un largo intercambio de ataques con el Yonko. El choque de ambos piratas es tan fuerte que el cielo se abre, tal y como sucedió cuando Roger y Barba Blanca pelearon. A medida que la batalla sigue su curso, las nubes que sostienen Onigashima empiezan a perder fuerza, pues Kaido se está cansando, por eso Momonosuke debe hacer todo lo posible para mover la isla. De regreso a la pelea, ambos piratas siguen intercambiando golpes sin parar, y como el Yonko se está divirtiendo tanto, decide tomar sake. El alcohol hace que se emborrache, así que Luffy, algo enojado porque su rival no toma en serio la pelea, se lanza para atacar con un Gear Tirt. Sin embargo, Kaido lo esquiva y luego contraataca dejando a Luffy al borde de perder el conocimiento. Resulta que con el alcohol en sus venas, Kaido tiene algo así como técnicas dependiendo de las emociones que le producen su estado de embriaguez. El primer ataque lo usó con Shuron Hake. Luego pasa a llorar porque Luffy arruinó su banquete en Onigashima y todo le sale mal. Naiki Hougo. Seguido de esto, pasa a Warai Hougo un estado de alegría. Y finalmente, Okori Hougo un estado enojado. Para contrarrestar esto y creyendo que Kaido no se toma la pelea con seriedad, Luffy usa su transformación Gear por Snake Man. Al mismo tiempo, Big Mom es derrotada por Kid y Lau, lo que ocasiona que Kaido llore porque no podrán encontrar el One Piece juntos. Luffy aprovecha la situación y lanza una ráfaga de incontables puñetazos del Snake Man. Sin embargo, a pesar de que Kaido no comprenda cómo la goma puede crear esos ataques que se desvían, al entender que Luffy usa Heki de observación para poder golpearlo. Luego de transformarse en dragón completo, decide copiarlo y logra atravesar los puños del Mugiwara y atraparlo con su boca. Luego lanza un bolobrit que arrasa a Luffy fuera de la isla. Afortunadamente, logra cambiar a Bond Man y puede regresar volando. Al ver que Luffy consiguió regresar, Kaido vuelve a su forma mitad bestia y prepara un nuevo ataque a la vez que Luffy hace lo mismo. Según nuestro capitán, esto es lo último de energía del Gear 4 que le queda, así que será un todo o nada. Desafortunadamente, cuando ambos piratas estaban por chocar ataques, un agente Zipi Zero aparece en la escena y usando Tekai frena el puñetazo de Luffy. Y mientras Kaido recuerda que pasó algo similar con Oden, el Yonko golpea con todo lo que tiene a un Luffy que no puede hacer nada. Tras el ataque, Luffy muere. Además, Kaido, lleno de ira por la intervención del Zipi Zero, cargó otro poderosísimo ataque y elimina a la gente. Luego de esto, se transforma en Dracón y baja al salón de Onigashima para informar que Luffy ha muerto y acabar con todos sus aliados restantes. Sin embargo, no mucho después, Tsunesha que se acerca a Wano escucha algo extraño, algo muy familiar. Tsunesha le comunica a Momonosuke que puede escuchar los tambores de la liberación, puede escuchar el regreso de Joy Boy. Al mismo tiempo, el corazón de Luffy empieza a latir extraño y de su cuerpo surge un aura blanca. Finalmente, luego de mostrar una sonrisa, vuelve a levantarse. Luffy, bastante desorientado, no entiende qué sucede, pues se supone que fue derrotado, pero decide no darle más vueltas al asunto. Y en su lugar empieza a reír, pues puede pelear una vez más. Todo esto hace que el Mugiwara libere una gran ráfaga de Haki del conquistador que deja a varios piratas bestia fuera de combate. Y permite que Sanji y Marco puedan percibirlo e informar que Luffy está vivo. Al mismo tiempo, en el castillo Pangea en Marichois, los cinco ancianos discuten porque tuvieron que sacrificar al agente Zipicero para detener la pelea de Kaido y Luffy. Ellos comentan que la fruta del Mugiwara, la Gomu Gomu no Mi, siempre se ha escapado de su poder. Hay frutas que tienen voluntad propia, estas son las Zoan, y la Gomu Gomu tiene la misma particularidad porque en realidad tiene otro nombre. Es una Zoan, Hito Hito no Mi modelo Nika, el dios del sol. Según el Grocery, se dice que Nika tenía el poder de la goma. Además, cuando la fruta se despierta, el usuario adquiere más fuerza, resistencia, alegra a las personas de su alrededor y sobre todo le da libertad. Se considera esta fuerza el poder más ridículo del mundo. De regreso con Luffy, su cuerpo ahora parece mucho más elástico, además su cabello y ropa se vuelven blancos y puede convertir en goma lo que le rodea. A este nuevo estado, Luffy llama a su cima, el Gear Pipt. Acto seguido, Luffy hincha su brazo como si fuera el Gear Tier, pero el tamaño es mayor. Luego atrapa a Kaido con su mano y lo regresa al campo de batalla. La pelea ahora es extraña. En primer lugar, Luffy no puede parar de reír. Además, tiene muchísima más fuerza, pues fácilmente puede mover al Yonko. Incluso devuelve un ataque volubrid de Kaido estirando el piso. A medida que la pelea continúa, Kaido se pregunta cuál es el poder de Luffy, pues es muy extraño. La capacidad de convertir los objetos en goma representa el despertar de una paramesia, pero según el Yonko, la apariencia del Mugiwara es de un Zoan. La pelea se vuelve más ridícula cuando Kaido consigue tragar a Luffy, pues él dentro del dragón usa el Gomu Gomu no Fusen que también estira el cuerpo de Kaido y hace que flote como un globo. Después, cuando Luffy consigue escapar de Kaido y se desinfla, sube hasta el cielo, desde donde ahora aparece siendo un gigante. En esta forma, el pobre Kaido es como una cuerda para Luffy. A pesar de esto, Kaido se las arregla para liberarse y pasa a su forma mitad bestia, estado en el que consigue golpear a Luffy tan fuerte que hace que su cabeza atraviese el techo de Onigashima, provocando que todos sus aliados vean su extraña apariencia. Además, todas las expresiones de sorpresa de la mayoría son similares a caricaturas, cosa que Kaido también nota. La cosa es que luego del golpe, Luffy vuelve a su tamaño normal y empieza a destransformarse. No solo regresa a su estado base, sino que envejece y su color se vuelve opaco. Kaido, que también está agotado, le dice a Luffy que muera en paz, pues ve que está al límite. Además, menciona que alguien se encargará de contar su gran pelea. Sin embargo, Luffy no acepta, pues cuando muera, todo terminará. No le sirve de nada que su pelea sea contada como una leyenda. Tras esto, mientras piensa en Momo, Tama, Kiemon y Pedro, Luffy fuerza su corazón a volver a latir al ritmo de los tambores de la liberación y se transforma una vez más. Con esto, el Mugiwara puede pelear otra vez con Kaido. La batalla es igualmente cómica y sin sentido, lo que poco a poco irrita a Kaido hasta el punto de preguntarle quién rayos es. Luffy responde que es Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Kaido al oírlo se alegra que siga siendo el mismo insolente pirata y la pelea se retoma. En este punto, Luffy tiene una idea al ver el cielo, usar rayos. Además de poder tomar un rayo con sus manos y atacar a Kaido, Luffy los usa como trampolín aéreo consiguiendo mucha velocidad e imbuyendo de electricidad sus golpes. A pesar de esto, Kaido vuelve a tomar ventaja. Y luego de declarar que aunque la Gomu Gomu no Mi parece poderosa por su incoherencia, el poder supremo siempre será el Haki, el emperador golpea con su mazo a Luffy mandándolo a volar. Luego, como nuestro capitán lo está sosteniendo con una de sus manos, Kaido se transforma en dragón completo y lanza un bolo brit que deja chamuscado a Luffy. Sin embargo, esto no representa un verdadero problema para el capitán Mugiwara, pues un par de segundos después revela estar preparando un puñetazo casi tan grande como Nigashima. En respuesta, Kaido usa una técnica llamada Kaen Daiko. La técnica envuelve al emperador en llamas tan calientes que puede cortar un cuerno de la calavera gigante sin esfuerzo. Antes de que ambos piratas choquen habilidades, Luffy le ordena a Momo que mueva la isla y como dice, confiar en él. Palabras que le recuerdan a su madre, padre y hermana. Momo no su que hace todo lo posible para crear nubes y cumplir la misión. Tras esto, los ataques chocan sin tocarse por el río de Wano. Al mismo tiempo, desde el interior de Onigashima, todos los samurái y vainas rojas le ruegan a Luffy que elimine a Kaido y su reinado de terror. Durante el forcejeo, ambos potencian sus ataques al mismo tiempo que piensan en por qué pelean. Luffy para liberar a la gente de Wano y Kaido para construir un mundo donde la violencia y la fuerza sea la que dicta el estatus de las personas. La cosa es que Luffy logra emitir más haki que elimina al dragón de llamas para que posteriormente el puñetazo impacte directamente en Kaido, que cae justo después de que Momonosuke consiga mover la isla. Mientras cae, Kaido recuerda una conversación que tuvo con King. Ambos hablan sobre Joy Boy, la persona que tanto King como Oden esperaban. Kaido dice que entendió que el tal Joy Boy será quien lo derrote. Finalmente Kaido cae hasta el subsuelo de Wano y se hunde en lava. Por su parte, Luffy observa la ciudad de las flores desde lo alto y luego de sonreír, cae por el agotamiento antes que toque el suelo. Yamato lo atrapa y elogia tanto a Luffy como Momo por las increíbles personas que son. Acto Sekito, Nekomamushi que pudo observar el final de la pelea, anuncia a toda Onigashima el resultado. Monkey de Luffy derrotó al Yonko Kaido, el rey de las bestias. Tras el anuncio, todos los aliados y compañeros de Luffy se alegran por la victoria. Y así termina esta gran y emocionante batalla. Si les ha gustado el resumen, aquí hay más contenido de One Piece que te puede interesar. También puedes comentar que otra batalla te gustaría ver resumida en el canal. Sin nada más, nos vemos en el siguiente video.